El Teatro Juan Bravo de la Diputación se ha llenado de nuevo para acoger uno de los actos que la institución provincial ha preparado con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres y que ha tenido como espectadores de excepción a los participantes de las aulas sociales de los CEAS de Pradena y San Ildefonso, quienes disfrutaron del maravilloso espectáculo 27 Flamenco, dirigido por Juan Carmona, componente de Ketama e hijo de Juana Bichuela. El lema de nuestra campaña, este 8M de la Diputación Provincial, es Mujeres y Súpersegoianas, pasado, presente y futuro. Y desde luego yo tengo que darles las gracias por ese pasado y ese presente que han hecho que vivamos todos los que nos encontramos hoy aquí, pero que habitamos este territorio de la provincia de Segovia y por ese futuro en el que estoy seguro que se van a sentir reflejados y reflejadas muchas personas también de nuestra provincia. Desde luego tenemos que darles las gracias por la educación recibida, tenemos que darles las gracias por la socialización recibida, tenemos que darles las gracias por el compromiso recibido y tenemos que darles las gracias por haber repoblado una provincia como la de Segovia, que para mí todas son súper segovianas, porque desde luego a mí, y llevo muchos años con todas ustedes y con todos ustedes, me han demostrado año tras año que tienen superpoderes para sobreponerse en cualquier actividad y superarse en cualquier actividad que les hacemos llegar desde la Diputación de Segovia. Por eso, muchas gracias por estar aquí y que esto sea un reconocimiento público que espero que disfruten. Durante más de una hora, el músico y su equipo ha deleitado al público con una combinación de flamenco y poesía, en la que bailan un peso importante las letras de poetas de la generación del 27, como Federico García Lorca, Miguel Hernández, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Concha Méndez o Josefina de la Torre. ¡Gracias!